El secretario general de Primera Justicia y diputado reelecto a la Asamblea Nacional Tomás Guanipa fustigó las declaraciones de Jorge Rodríguez, en las que pidió al CNE y al Ministerio Público investigar presuntos delitos electorales, situación que calificó de sin sentido. Oliver Rodríguez nos ofrece más detalles. Este señor da pena ajena. Guanipa calificó de insólita la tesis que plantea el dirigente chavista. Consideró que la derrota del pasado 6 de diciembre dejó al PSUV en un mundo al revés. Lo que pasó fue que la gente salió a votar. ¿Y cómo le piden a una persona que hace cola durante 8 horas que salga a votar por ellos? ¿Cómo le pueden pedir a una persona que es humillada y marcada con un bolígrafo, con un marcador, como si fueran animales, que salgan y voten por ellos? Eso fue la verdad de lo que pasó. Y si hoy quieren criminalizar al pueblo venezolano porque votó contra ellos, le va a quedar muy grande. Ya este pueblo decidió cambiar. El parlamentario señaló que defenderán a capa y espada la legitimidad del poder legislativo e informó que ya existe una comisión de enlace para asumir posesión el 5 de enero. Y vamos a defender sus votos y vamos a defender la legitimidad. Estamos ya proclamados. Estamos ya en uso y atribución de lo que significa una comisión de enlace para asumir nuestros puestos el 5 de enero. Y vamos a ir todos, todos con Venezuela en el corazón y con el pueblo venezolano acompañándonos a asumir el rol que nos han dado. El gobierno que se acostumbre. Es fin de mundo, señores. Jorge Rodríguez cantando fraude en Venezuela. Guanipa pidió al Ejecutivo dejar a un lado esta confrontación a su juicio estéril. Reiteró que ningún ataque por parte del gobierno impedirá que asuman su compromiso con el país ante el mandato popular que adquirieron en la contienda del pasado 6 de diciembre. Desde la sede de Primero Justicia en Los Palos Grandes, Oliver Rodríguez, Noticiero Buenevisión. Gracias.